Por las personas, sus necesidades y sus urgencias, presente. 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 Por mejores trabajos y una economía fuerte y sustentable. Presente. Presente. Por la recuperación de los barrios y la seguridad de todas y todos. Presente. Presente. Por un Chile desarrollado, que camina hacia un estado de bienestar, presente. Presente. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.